Diego Boneta, protagonista de Luis Miguel, la serie, confirmó que las grabaciones se suspendieron luego de que un miembro de la producción falleciera. Fue a través de Instagram que el actor dio a conocer la lamentable pérdida que lo mantiene en luto. Una persona falleció, esto es algo serio, se tiene que tomar con esa seriedad, pero no significa que no debemos sacarle la vuelta. Una producción es un lugar con nivel de contagio altísimo, siempre hay personas cerca de ti, te están tocando por el maquillaje, te están poniendo el micrófono y no lo digo solo por mí, sino que todos podrían estar expuestos, agregó. La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, tenía planeada su estreno para este 2020. Sin embargo, las grabaciones tuvieron que suspenderse desde marzo pasado para seguir las disposiciones de seguridad y sanidad.